Una de tantas abuizanas, señores Con esa le vamos a poner sabor al sabor Una sabuizana de tantas que hay, señores Échenle saborcito Estas noches nos dicen Una sabuizana bien sabrosa Esta noche un saludo para las familias Hernández Pérez Allá en la cañada grande Hidalgo Hasta la cañada grande Allá en Hidalgo Ese Valentino Ponle saborcito, dice Ese pinche Arturo Hay como diez mecan Esto tiene sabor, dice Ponle saborcito Ponle saborcito Eso que nos dice Gonzalo Eso que nos dice Gonzalo ¿Verdad? No 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 Suena el chiquicha El chiquicha sabroso Esta noche nos dice Esta noche está la familia Hernández Hernández Pérez Ahí en la cañada grande Hidalgo, México Ese pinche valetino Ahí siempre con sabor Ponle saborcito señores Ahí está para ver el Valentino Ese titulo El parejita ¿Cuál es saborcito sabroso? ¿Cuál es saborcito sabroso? ¿Cuál es el sabor, dice? Ahí está para Brenda, esta noche la Regiomontana son lidera. Ahí está un saludo para Arturo, de parte de Brenda. Y me cae que dicen que el árbol es ciego, ¿verdad, pinche Arturo? ¿Cuál es el sabor, dice? ¿Cuál es el sabor? Esta noche la Regiomontana son lidera. Esta noche llegó mi compadrito Leo. Esa noche presente es con sabor. Esa noche llegó el lego. ¿Cuál es el saborcito? Esa noche nos dicen para Arturo. Para La Habana del Callejón. La Habana del Callejón. Esa noche los danoninos. Los danoninos en la cañera. Ahí en la cañera Grande Hidalgo. Esa noche el amorito de Vallejo. Saludos para Leo. Esa noche el amorito de Vallejo. El amorito de Vallejo. Quiere la CZebo.